Hola a todos, soy Brown. Este es un aviso importante, pero antes de empezar, debo decir que no subí video en estos días, es porque estaba enferma. Ahora sí, a partir de este mismo, haré promociones de canales como Dixie Senpai, que se subieron a este canal, y también presentaciones como la de Dixie Senpai, que se diga. Ejemplo, chicos, antes de comenzar, no olviden si quieren apoyar la creación de estos videos, pueden iniciar los nombres de otro canal, con el nivel que deseas. ¿Quién quería tener los tres, con diferentes recompensas? Bueno chicos, espero que se animen, apoyen al canal, y comencemos con el video. Ya con eso se pueden dar una idea de cómo va a ser esto, de los anuncios y promociones serán subidos a este canal. Les dejaré mi ID de disco, para que manden lo que quieran, y les dejaré, se los mandaré primero, para ver si les gusta, y luego se subirán al canal. Bueno, eso sería todo, y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!